Bienvenidos a la ventanita cultural de esta semana. Bueno, hace ocho días el escritor Salman Rushdie sufrió un atentado en la Feria del Libro de Nueva York. El motivo, bueno, fue un texto que publicó en el año de 1989 llamado Versos Satánicos, porque supuestamente atentan contra el Corán y el mundo islámico. Pero no ha sido el único. Otros escritores también han sido amenazados y atacados por los fanáticos. Una de ellas es J.K. Rowling, la que es creadora de Harry Potter. Ha sido víctima de amenazas por distintos temas en los últimos años. La inclusión en sus novelas, la comunidad LGBT+, y en esta última semana por enviar apoyos a Salman tras el ataque. La mexicana Anabel Hernández también ha sido perseguida por las investigaciones que ha hecho sobre el narco y el gobierno. Bueno, Hernández tuvo que salir de México, ahora vive en otro lado, pues estaba expuesta a que en cualquier momento podría sufrir ataques por los textos que ha publicado. Otro caso muy similar es el del escritor alemano Roberto Ceaviano, el cual publicó Gomorra, que se convirtió en un bestseller en el 2006. Y bueno, lo condenó a muerte por la mafia napolitana desde que lanzó este libro. La verdad es que son muchos los casos, hemos visto en México en específico, que han perseguido periodistas por hacer este tipo de investigaciones, las cuales afectan directamente a los negocios, ya sea de las mafias, de cultos religiosos, etc. Así el panorama para los escritores tampoco es una labor nada sencilla. Y bueno, así se los compartimos en esta ventanita cultural. Yo me despido, síganme en mis redes, arroba iraisrs en todas las plataformas y regresamos con ustedes. ¡Bye!